Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a SEA. Este es el canal donde voy a postear tutoriales en español. Tengo otro canal en inglés, pero no voy a hablar de eso ahora. Voy a hablarles de este canal. Lo que vas a encontrar en este canal es solamente tutoriales en español y va a ser sobre computadoras. La razón por la cual hice este canal fue pensando en la gente que compró computadora ayer o la semana pasada y que vive en Estados Unidos. No es porque quiero dejar los de Centroamérica o Suramérica a un lado, simplemente porque el sistema operativo que voy a usar está en inglés y va a ser el Windows 7. La razón por la cual digo eso es porque estoy seguro que los que son de Centroamérica o Suramérica tienen el sistema operativo en español. Voy a tratar de explicarlo un poco, digamos, en español, pero quizás no voy a decir bien bien, así que pues quiero que sepan eso, que el sistema operativo que voy a usar va a ser el Windows 7 y va a ser en inglés. Pero claro, voy a hablar en español a la hora de explicar y espero que aún así les ayude en algo. Para los que tienen el sistema operativo instalado en español espero que aún así los ayude. Y bueno, creo que esto es todo por ahora. Bienvenido sea. Espero que aprendan aquí en este canal. Aquí es donde voy a postear tres videotutoriales. Tres videotutoriales a la semana. Uno el martes, otro el jueves y otro el sábado. Lo que, como dije anteriormente, lo que vamos a aprender es de lo más básico de cómo crear una carpeta o folder y cómo ingresar música en la computadora y entre muchísimas cosas. Creo que voy a empezar desde lo más básico para que así la gente, como dije, que acaba de comprar computadora este les venga de gran ayuda. Mil gracias por visitar y bueno, prepárense porque el jueves voy a empezar con el primer videotutorial. Así que, un saludo. Espero que estén bien. Yo soy Miguel Mateo. Por cierto, quería hablarles un poco de mí. Bueno, yo soy de Guatemala y vivo en Estados Unidos hace un tiempo. Así que, bueno, creo que es lo más que puedo decir. Que estén bien y nos vemos el jueves. Ok. Bueno, espero que sí. Que estén bien. Hasta luego. Adiós.